Las Calientes Bien y de inmediato comenzamos con las informaciones para esta tarde. En Esperanza, Mao Valverde, consternación por muerte de bebé recién nacida, supuestamente por negligencia médica. Acusan a médicos de ser culpables de la muerte de su pariente. Veamos. Al hospital de Esperanza. Al hospital de Esperanza. Sí, entonces la mandaron para el seguro de Mao. De allá la mandaron de nuevo y que ya no estaba. De aquí la mandaron a París, allá, a ser necesaria y dijeron que no. ¿A dónde? A seguro de Mao. Entonces la mandaron para acá, para la casa. Y hacer un análisis y nada sucedió. Entonces, el análisis lo llevaron. Y así, por aquí, me dejaron morir la niña. Entonces, ayer, ayer fuimos allá al hospital de Esperanza. Y fui a chequearla, como a la una y pico. El doctor de Cabal. ¿A la una de qué? A la una de la tarde. ¿Cuál doctor? Había una enfermera, creo que sí, una enfermera. La doctora sí, estaba allí. Una doctora fue que estaba atendida. Ajá. ¿Y qué pasó? El doctor estaba para allá, para la sala de pal, que la esperara. Y yo esperé como dos horas y esperamos, dando vueltas. ¿Y qué pasó? Y luego, yo le tenía un dolor. Yo le dije, doctora, ¿me la vas a dejar morir? Y yo le dije, si hay que esperar. Y eso era comenzando los dolores. Sabiendo ella que ya estaba pasado. Y entonces, fuimos también el sábado de la noche. La mandaron para la casa y que es una sopa, una sopa. Porque estuviera caminando. Y la oficina caminar y todo eso. Entonces, las acusaciones, pero así se defienden los doctores. Respecto a ese caso, nosotros estamos en un proceso de investigación. A ver, ¿qué fue lo que realmente pasó durante el transcurso de la paciente con la doctora? Ahora mismo no puedo decir, no es responsable de la situación. Porque, como dije, estamos en un proceso de investigación. Pero, mientras se resuelve eso, los médicos que tuvieron el servicio en ese día están suspendidos a nuestros centros hasta que podamos dar una resolución. ¿El doctor está bueno? No, porque es que hay algo, un proceso investigativo que no podemos decir. ¿El doctor así? Eso, probablemente que sí. Sí. Son médicos generales que tuvieron una emergencia. Que, mientras se investiguen, nosotros no podemos dejar que sigan de servicio en ese día. En el caso este, nosotros, inmediatamente la doctora Altagracia aquí nos enteró de esa notificación de que había obtenido un óvito fetal, una muerte de un niño que se obitó, que no llegó a nacer, no nació río. Entonces, nosotros inmediatamente, yo soy coordinador materno infantil de la Dirección Provincial de Salud. Los tres hospitales de la provincia de Valverde, nosotros le damos asistencia de ventilar los casos que ocurren allí. En esta mañana, en la sala de situación, llega la notificación del caso y llama al personal inmediatamente para nosotros tomar el expediente calientito de todo lo que se escribió cuando se recibió la paciente, de los servicios que se logró hacer hacia ella. Nosotros todavía, a esta hora, porque la paciente todavía, la madre, está interna. La niña nació muerta. Entonces, esos casos, nosotros, sobre lo que se llama los involucrados, que es todo el personal que laboró frente a recibir el paciente hasta el producto final de lo que pasó. Las Calientes. Momentable esta situación. Para finalizar, Las Calientes, vamos a pasar con el informe policial. Dicen las investigaciones en torno al asalto. El puesto de esto, ayer, una sucursal bancaria en el municipio de Tandoril, donde los dos elementos llegaron a esa sucursal. Y uno de estos llegó, se montó de una motocicleta, con una capucha, un yaque con una pucha, color marrón. Entró la entidad bancaria, es solo una tarde. Pero se vio encaminada de delante con una pistola. De todas las zonas de elementos, llegó una determinada subvenida de esa sucursal bancaria. La policía, a través del Departamento de Delito de la Tandoril y la Policía Científica, en el Salón de Mantenimiento, y están avanzando en las indicaciones para identificar estos elementos, apresados o someter a la acción de la justicia. Por otra parte, fueron apresadas unas cinco personas en hallamientos simultáneos realizados en esta ciudad de Santiago, en diferentes sectores, donde se ocuparon tres pistolas, una escopeta y un revólver. En diferentes hallamientos, la policía, el Departamento de Delito de la Tandoril, acompañado del Ministerio Público, en el Salón de Mantenimiento, y se ocuparon cientos de emulaciones y una gran cantidad de cigarros y otras evidencias. Tanto lo ocupado como lo detenido están en poder del Ministerio Público para recibir el sometimiento a la acción de la justicia. Las Calientes El Departamento de Delito de la Tandoril El Departamento 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 de la Tandoril